Primero darle la bienvenida al Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Tuvimos un encuentro de trabajo analizando cada uno de los programas, analizando cuál va a ser la inversión en cada uno de los programas, viendo de qué manera vamos a llevar adelante la planificación a lo largo de este año, cuidando fundamentalmente a los grupos sociales más vulnerables, a la gente que más lo necesita, y pensando siempre en el desarrollo social. Con Osvaldo le planteamos una serie de inquietudes para coordinar esfuerzos, para trabajar, para empezar desarrollos que tengan que ver con lo productivo, para agregar valor a lo que nosotros producimos, fundamentalmente en lo que es el interior, del interior de la provincia de Tucumán. Tres cuestiones centrales hoy en este trabajo. Primero un anuncio y es la tarjeta alimentar, tenemos más de 70.000 madres tucumanas que reciben la tarjeta alimentar, tiene un aumento del 50%. A partir de ahora se carga el tercer viernes de cada mes, el 19 de febrero, más de 70.000 madres tucumanas con chicos menores de 6 años, van a tener un aumento del 50%, el valor va a pasar a ser de 6.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 9.000 para los que tienen 2 o más chicos. En segundo lugar, primera infancia, estamos firmando un convenio para remodelar 20 centros de primera infancia, los jardines comunitarios, que son los jardines maternales, más de 400 millones de pesos para remodelar mucho de lo que ya venía haciendo el gobernador y nosotros venimos acompañando. Y tercero, el tema del trabajo, vamos a estar en tranca conociendo una experiencia que tiene que ver justamente con el tema de la leche, con el ensachetado, la pasteurización y la venta de leche, que baja el precio y además distribuye a los comedores y nosotros queremos avanzar con un esquema de banco, de máquinas y herramientas, trabajamos juntos, permanentemente juntos con el gobernador con esta idea. La reconstrucción es el trabajo, acá hay asistencia alimentaria, mejorar la calidad nutricional, primera infancia, todos los chicos tienen que ir al jardín, todas las chicas tienen que ir al jardín, la salida por el lado del trabajo, la experiencia y lo de trancas los vamos a extender a otros lugares de la provincia.